Galán Cajamarquino Lucerito, lucerito de la mañana Lucerito, lucerito de la mañana Palumbra fue mi camino, ella me voy Palumbra fue mi camino, ella me voy Me corrieron los vecinos por ser ladrón Me corrieron los vecinos por ser ladrón Me encontraron haciendo amores con la vecina Me encontraron haciendo amores con la vecina Aunque pobre de mi suerte yo no he perdido Aunque pobre de mi suerte yo no he perdido Tengo amores yo de sobra, que buena suerte Tengo amores yo de sobra, que buena suerte Lucerito, lucerito de la mañana Lucerito, lucerito de la mañana Palumbra fue mi camino, ella me voy Palumbra fue mi camino, ella me voy Me corrieron los vecinos por ser ladrón Me corrieron los vecinos por ser ladrón Me encontraron los vecinos por ser ladrón Me encontraron haciendo amores con la vecina Me encontraron haciendo amores con la vecina Aunque pobre de mi suerte yo no he perdido Aunque pobre de mi suerte yo no he perdido Tengo amores yo de sobra, que buena suerte Tengo amores yo de sobra, que buena suerte No envidie, no envidie, lo que no puedes tener Tengo amor y yo de sobra, y también para venir No envidie, no envidie, lo que no puedes tener Tengo amor y yo de sobra, y también para venir No envidie, no envidie, lo que no puedes tener Tengo amor y yo de sobra, y también para venir No envidie, no envidie, lo que no puedes tener Tengo amor y yo de sobra, y también para venir Para Richard García Castillo Somos Astros del Perú